Buenos días amigos de la Región Digital. Estamos nuevamente aquí en el municipio de Satebó por invitación del Presidente Municipal, Edith Prieto, que nos agradecemos mucho su cordial invitación y aquí estamos para dar a conocer a la gente del municipio y de la región de la obra y que se está llevando a cabo. Muy buenas tardes, señor Presidente. Muy buenas tardes amigos a todos, los saludos, amigos del Facebook y todos los de la Región de la Región Digital. Sí, bueno, como ustedes saben, hace más o menos 15 días que nos aquí presentes también con el Presidente, en donde nos dio información importante, que hoy también nos tiene información importante. Por favor, este alcalde nos pudiera dar detalles de los trabajos que se han realizado en estos días. Claro que sí, a todos los amigos les comentamos que el pasado domingo hicimos el primer domingo familiar, en conjunto con el DIF municipal, donde tuvimos por la tarde y el domingo en la plaza, trenecito, brinca-brinca, pelotas gigantes, venta de antojitos mexicanos y fue realmente todo un éxito. Le dimos la vida del pueblo, le dimos esa unión familiar que quisimos fomentar y pues nos queda mucha satisfacción de este primer evento que tenemos y seguramente los próximos serán más nutridos con más participación de la gente. Este convivio que se llevó a cabo familiar, como le hemos comentado ahora de cámara, alcalde, pues está dentro de un ambiente de seguridad, de tranquilidad, puesto que ese es realmente el propósito. Así es, es muy cierto esto, en Zatebo presumimos siempre que somos un municipio seguro. En Zatebo la tranquilidad, gracias a Dios primeramente y a la gente que aquí habitamos, que es un municipio muy tranquilo, con muy buena seguridad, podemos caminar por los días, por los días, podemos dormir inclusive con las puertas abiertas de la casa o del vehículo, porque somos un municipio tranquilo y además de eso, pues tenemos los rondines de seguridad pública. Zatebo está situado de un lugar donde, por ejemplo, de venir para acá, pues máximo 45 minutos, para otro rumbo también existe una accesibilidad bastante segura, carreteras que ahorita ya también ya están seguras. Así es, es un hecho de esto, estamos en un punto muy céntrico, estamos en un punto donde estamos en otras ciudades, como Jondelice, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parra, y eso nos hace ser atractivos para la inversión, atractivos para el turismo, también para que palpe el sentir desatebo, la tranquilidad que aquí se respira. Es por eso que invitamos a toda la gente que nos escucha, aquí tenemos que ofrecerles la seguridad, la tranquilidad, entre otras cosas y servicios también. Perfecto. Pasando a otro tema, platícanos los resultados que tuvo en su viaje. Gracias.